No, no sexo can't reward to the dance floor You don't know It's a dance-a-z No, no sexo can't reward to the dance floor You don't know It's a dance-a-z Inolvidable Esas maneras besas Esas maneras bailas Inolvidable Esas maneras besas Esas maneras bailas Me gusta cuando te pones provocativa Cuando escuchas que reggae rápido tú te me activas Me gusta esa faldita corta mami me motiva Pa' bailar contigo sin importar lo que me pidas Pégate lento Quiero tu cuerpo Descarte el cuello suavemente Si no importa lo que diga la gente Pégate lento Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo Descarte el cuello suavemente Sentirte para mí es suficiente Inolvidable Esas maneras besas Esas maneras bailas Inolvidable Esas maneras besas Esas maneras bailas Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Aún recuerdo cuando yo te hacía mía Estaba en mi carro y me decía que ahí querías Me bajaré el asiento que ibas a treparte encima de mí Qué rico mami Tenerte aquí arriba de mí Pégate lento Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo Quiero tu cuerpo Esas maneras besas Esas maneras besas Esas maneras bailas Esas maneras bailas Esas maneras bailas Favre Dímelo flow La mona niquilla Carbon Favre Music Pégate lento Pégate lento Quiero tu cuerpo Esas maneras besas Si no importa lo que diga la gente Nice and slow Slow and easy Ya rock your body Give it Pull this tune going worldwide